bueno señores como pueden ver está mi limpieza le dimos una pequeña limpieza al estanque de los golfis no lo puse el proceso completo de limpiado porque algo tedioso se lleva mucho tiempo y todavía no tengo el programa para para detallos por ponerlos rápido así en cámara rápida pero eso viene en camino están los gorditos muy saludable no se fijen de los toros que el limpieza que estamos estamos en limpieza están los guppies y aquí en esto vamos a poner los huecos pequeños para que crezcan rápido ahí es pero sin esa bomba pega esa bomba ese filtro de ese filtro de aquella pecera de aquella bañera vamos a ver que lo inventamos ahí para poner los huecos aquí está la venta el macho anda por ahí está la comida y macho anda por aquí aquí estoy machito no sé qué deja ir de aquí hay otra crita de golf y esto está más pequeño son como tres camadas que yo tengo